Lo que son los padres hoy de 10, 15 años, adolescentes podemos decir, ¿son una generación consciente de cuáles son los signos de advertencia? Bueno, el nivel de conocimiento y de advertencia en realidad tiene que ver con todos los actores sociales. O sea, la familia es un actor social más que interviene en la problemática y también en la respuesta a la problemática. No podríamos nosotros delegarle solamente a la familia o solamente al Estado o solamente a una organización la respuesta y la conciencia de la problemática. En todo caso, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros venimos de alguna manera a promover es la articulación a partir de la corresponsabilidad en la construcción de esa respuesta que desde el Estado queremos generar y queremos garantizar. Con respecto a las distintas drogas directamente que por allí se pueden llegar a ver en distintos pueblos, ¿también se trabaja específicamente en esto? Es decir, en cuanto a la relación de lo que se consume en la ciudad en cuanto a droga. Bueno, de nuevo, evidentemente que cada población y cada comunidad va a tener una problemática distinta a la que tiene otra. Y por tanto también el nivel de consumo y la sustancia que se consume. Recientemente el Presidente de la Nación junto con el Secretario de la CEDRONAR, Roberto Moro, han presentado justamente un estudio a nivel nacional que ha hecho el Observatorio Argentino de Drogas revelando justamente el nivel de consumo a nivel país y los cortes que posiblemente se podrían hacer a nivel provincial. Los cortes a nivel municipal de cómo se da esos determinados consumos a nivel municipal todavía justamente nos falta y no sería representativo que tomemos de esa muestra nacional, pero sí, en todo caso, el nivel de consumo y la sustancia que se consume justamente de nuevo. Tiene que ver con un trabajo estrictamente local a partir de una articulación que nosotros desde Municipios en Acción estamos haciendo con el Observatorio Argentino de Drogas para transferirle a los municipios una herramienta de creación de ventanas epidemiológicas. ¿Esto qué significa? Que cada municipio pueda conocer estadísticamente cuál es el nivel de consumo, qué sustancia se consume y sobre todo para poder generar a partir de esos datos determinadas acciones o políticas.